La Murga de Panamá Es una cosa fácil y muy bueno pa' gozar Vamos a bailar la Murga, la Murga de Panamá La Murga de Panamá, la Murga de Panamá Cuando la gente abriga Y su cabrera, se mantiene el trastorno Y cuando va a la muda, oye, bueno, vamos a bailar La Murga de Panamá La Murga de Panamá La burga es la cosa muy buena pa' gozar Esa es la burga de Panamá La burga de Caimita que me va a gustar Esa es la burga de Panamá Escucha la burga que ahora corre pa' acá Esa es la burga de Panamá La burga, la burga, la burga de Panamá Esa es la burga de Panamá La burga que te encanta, todo va a gustar Esa es la burga de Panamá Se mira, sé que va a gozar Esa es la burga de Panamá La burga que te gusta, la burga que me encanta Esa es la burga de Panamá Chacochupu chacochupu chacochá Puca Firefox Chacochupu chacocha Puca Firefox Pro 5 C année ¡Gracias! 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 ¡Gracias!